Muy buenas a todos, muy buenas a todos. En Instagram voy interactuando con vosotros y os pregunté sobre qué negocio de inversión con tintes de estafa Ponzi queríais que hablara. GoArbit se llevó la palma, así que voy a hacer el análisis y opinar sobre él. El resto de negocios que me dijisteis me los guardo y los analizaré más adelante. Deciros también que Omega Pro fue la segunda que más me dijisteis. Y aunque hablaré de ella más adelante, os adelanto ya que se trata de un Ponzi. ¿Que lleva tiempo? Sí, pero ¿y qué? También lleva tiempo Ganancias Deportivas, Juicy Fields, Salvi Stars y otras muchas de las que he hablado en mi canal en los últimos meses y han acabado cayendo. Pero bueno, hoy voy a centrarme en la ridícula estafa de GoArbit. Vamos al lío. Bien, GoArbit es un supuesto negocio de inversión que según dicen en su web trabaja en el sector de las criptomonedas y gracias a sus inversiones en arbitraje, trading, etcétera, te ofrecen unas rentabilidades de hasta el 200%. ¿Os dais cuenta de la auténtica absurdez y barbaridad que es esto? Y ojo, esto sin contar lo que deberían ganar ellos y los extra por afiliación, bonos y demás mierdas que tienen estas estafas. Esto quiere decir que, si realmente fuera un negocio real, deberían de generar en bruto en torno a un 30 o un 40% de rentabilidad mensual para poder hacer frente a pagos, etcétera. ¿Quién crea que esto es posible? ¿De verdad? Que se ponga a estudiar. Pero vamos, que os digo ya que ni invierten, ni hacen arbitraje, ni absolutamente nada. El dinero de los que entra para pagar a los que ya están hasta que ya no sea sostenible y caiga el ponce. Como pasa con absolutamente todo. Ese es su verdadero negocio. Pero bueno, vamos a continuar que quizás estoy yendo demasiado rápido y alguien de los que está dentro puede estar ofendiéndose porque, bueno, todavía cree que existen las gallinas de los huevos de oro. Bien, aunque ellos te dicen que están dados de alta en la República Dominicana y en Dubái, es tan fácil como que entréis en su web y veáis que no muestran absolutamente nada de información. No hay teléfonos, no hay direcciones siquiera, no hay registros, certificados, licencias, no hay nada. ¿Crees que si lo tuvieran todo en regla y fuera todo legal no lo mostrarían todo con orgullo? Se venden como si fueran un broker, bursátil. Pero que sepáis que para poder serlo necesitas tener una cantidad de licencias, registros y requisitos brutales. Esto es un ponci y punto. De verdad, es que me cuesta creer que algo tan mal hecho esté durando tanto tiempo. Pero ojo, ¿cuánto es tanto tiempo? La web se creó en 2020, en enero. Motivo por el cual los que te intentan vender esta oportunidad única de inversión, te dirá que llevan dos años funcionando. La realidad es muy distinta. Apenas llevan seis meses captando víctimas. Y, aún así, me parece mucho para lo mal hecha que está. Pero para demostraros esto, vamos a ir a una herramienta de pago que utilizo mucho, que se llama SenRAS, que analiza el tráfico web. Aquí observamos que hasta febrero del 2022 no empezó a recibir tráfico. Y este tráfico significa personas que entran a la web, que se identifican, etc. Vamos, personas que utilizan la plataforma. Si antes no había tráfico, es porque antes no había nadie ingresando al negocio. Es decir, a la plataforma. ¿Estaba la web creada? Eso sí. Es decir, que no había movimientos. Ahora sí que tiene bastante movimiento. Tiene miles de visitas mensuales. Pero también vemos que estas visitas van cayendo. Algo que no interesa para mantener un ponte. Pero bueno, volviendo a la página web, vemos que solo tiene tres o cuatro cosas. Nada más entrar vemos un generador de rentabilidades, como el que tenía la estafa de ganancias deportivas. Y de nuevo vuelvo a decir, de verdad, quien se crea que la rentabilidad de un negocio, y más, si está enfocado a las inversiones, se pueden garantizar, debería, como he dicho antes, bajar a la tierra y ponerse a estudiar un poco. Ellos te dicen que lo que hacen para generar ingresos es el minado, el trading y el arbitraje. Similar, por ejemplo, a la estafa de Arbistar. Y ya está. No hay más. Como he dicho, no hay ni siquiera información sobre ellos. La verdad es que me sorprende muchísimo que haya gente capaz de confiar su dinero en algo así. Entiendo que los estafadores, que lo promocionan así, como los youtubers, que te hablan bien del negocio y te ofrecen su enlace de referido, entre. Pero, ¿que alguien se crea todo esto? ¿Que con tan solo perder cinco minutos de tu tiempo, te das cuenta de que es insostenible? ¡Suscríbete! ¿Y quién hay detrás de esta magnífica oportunidad de inversión? La única cara visible es un tal Máximo Martínez. Pero ni hay información de él en LinkedIn, ni en redes, ni en internet. Nada. No hay información sobre él. Estamos hablando de que un supuesto negocio de inversión millonario, según lo venden ellos, es gestionado por una especie de fantasma. Y que tampoco se conoce quién es el equipo que hay detrás. Como conclusión y bajo mi opinión, estamos en una estafa como un castillo de grande. Y lo digo así tan tranquilo. Ni presunta estafa ni nada. Aquí me expongo como siempre. Y doy la cara como siempre. Es un ponzi de manual. Y súper mal hecho. Y el tiempo me volverá a dar la razón. Es un supuesto negocio de inversión en criptomonedas que no tiene ninguna regulación, ninguna información al respecto, sin un equipo detrás que lo avale, ni absolutamente nada de transparencia. Así que poco más. Advertidos estáis. Sé que vais a venir muchos atacándome, sobre todo los que estáis dentro, porque os habrán comido la cabeza o porque no os interesa que hable mal del negocio. Pero recordaros que cuando caiga y perdáis vuestro dinero, no lloréis. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.